de estos 33 años, estas son algunas de las voces que han estado al aire en esta radioestación. Hola, les habla su DJ Tito. Tuve la fortuna de dirigir y ser parte de los talentos al aire de Radioactiva desde sus inicios, por allá en 1989. También estuve en los inicios del Planeta Rock hasta 2005 y me siento muy orgulloso de haber compartido muchas vivencias y en especial mucha música y diversión con todo el equipo de Radioactiva. Feliz cumpleaños Radioactiva Medellín, que sean muchos más. Hola amigos de Radioactiva, ¿qué tal? Yo soy J, el capitán activo. Estuve en la primera generación de Radioactiva cuando en 1989 inició sus emisiones. Un cumpleaños maravilloso para todos, felices 33 años, les desea J, el capitán activo. Feliz cumpleaños Radioactiva Medellín. Esta es Radioactiva, transmitiendo en los ciento dos punto tres FM y en Radioactiva punto com slash Medellín. Radioactiva, una emisora de la primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. Radioactiva .